Los dirigentes de la Federación de Estudiantes Dominicanos mantienen posiciones encontradas ante la propuesta del gobierno de disponer un aumento general de un 5% para los profesores, empleados y jubilados de la UAS. El reporte de Coñami Minaya. Estamos en un momento prudente para esto porque estamos en un estado de emergencia y tenemos que comprender que por más que veamos los estudiantes tienen que dar el pan de la enseñanza. Más de 200.000 estudiantes podrían ser los perjudicados si los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo no llegan a un acuerdo. Para el presidente de la FED, el llamado a paro indefinido que plantea la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS y la Asociación de Empleados Universitarios no es la solución para la crisis que enfrentan. Jimmy Zapata indicó que lo más oportuno es que el profesorado acepte el 5% ofrecido. O sea, a ustedes se les ha hecho una propuesta y ustedes la rechazaron porque ustedes tienen en su mente que tienen que hacérselo un aumento significativo. Este país no está en estos momentos en condiciones para estar haciendo aumento. Vamos a dialogar, pero con la sinceridad. Ustedes están afectando simplemente a los estudiantes. O sea, al estudiante de la UAS que está entrando ahora y ve este paro, lo que quiere es irse por una universidad privada. De ese planteamiento difiere el secretario de Bienestar Estudiantil de la FED, Ángel Beltré, quien calificó como pírrica la propuesta de aumento y recordó las carencias que tienen los estudiantes al momento de tomar las clases virtuales. Que el gobierno le proponga a los profesores un 5%, tomando en cuenta las exigencias que están haciendo ellos, es una burla, simplemente una burla, porque no se trata de un 5%. Se trata desde que hace qué tiempo no se determina para el aumento de los profesores de manera real. Nosotros estamos exigiendo al gobierno que nos cree las condiciones de tener conectividad y los aparatos electrónicos que nos permitan llevar un semestre con calidad. Mientras que el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermini, tras calificar como abusiva la demanda de hasta un 40% de aumento salarial por parte de profesores y empleados, aseguró que no están pensando en los estudiantes que son los más afectados. Y eso tendría un impacto financiero, ese aumento que ellos plantean, de más de 3.600 millones de pesos, algo inconcebible. Hay muchos estudiantes aquí, que es virtual, se han retirado. Imagínate ahora mismo que no las quieran dar, porque los profesores no quieren. Que los estudiantes aún no se han adaptado al sistema, encima de todos esos problemas que vienen arrastrando los estudiantes, encima de eso tener que aguantar un paro más, sobre todo que hay muchos estudiantes que terminaron su bachiller y vienen con esa ansia de empezar su clase. Desde el lunes, miles de estudiantes que recientemente pagaron sus cargas académicas se mantienen en un limbo, hasta que las autoridades de la universidad lleguen a un acuerdo con los maestros. Jack Miminaya, CDN.